miren anoche y con esto quiero dar mucho crédito porque el día pasado me refería a eso me agradó mucho ver al viceministro de relaciones exteriores que ha comandado una triste operación de la repatriación de traer los cadáveres más bien de todos los nuestros especialmente los vanilejos los de mi pueblo que fallecieron en el accidente en chiapas méxico miren si hay un asunto calamitoso dificultoso es traer los cadáveres por diferentes razones no todos los vuelos lo traen no todas las líneas de traen un dan ese servicio pero arriba de eso todos los países tienen un protocolo con el tratamiento de de el manejo post fallecimiento el tema de las morgue el tema de salud el tema de todo un protocolo que es diferente entonces estas cosas solamente se pueden resolver por vía de la cancillería y eso tiene unas implicaciones que valga la redundancia implica a tiempo pero los familiares quieren recibir los cadáveres de sus familiares y quiero reconocer en ya ser román que es viceministro de relaciones exteriores como se encargó en cuerpo y alma y anoche recibió los cadáveres que que concluían el número de fallecidos en ese penoso accidente en méxico que dicho sea de paso fue recibido un acto simple pura y simple con la embajada de méxico porque miren que hubo que realizarse agradecerle al gobierno de méxico que un avión militar mexicano fue que trajo los cadáveres entonces se hizo un pequeño protocolo donde siempre la guardia miembros de la de 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 una de nuestras instituciones armadas subió sacaba los cadáveres y se colocaban y hubo una breve ceremonia nada protocolar verdad sino ya ser román en nombre del gobierno dominicano expresando las condolencias a los familiares y agradeciendo al gobierno de méxico y habló una representante de la embajada de méxico en república dominicana de manera que quiero mostrar mi por esta vía el reconocimiento a méxico por por la por la diligencia y por haber dispuesto que una de sus naves militares trajera esto que cierra este episodio para esas familias que fueron dos acontecimientos tres primero la noticia segundo la incertidumbre y tercero el contacto y traer el cadáver esas personas han pasado un suplicio que va más allá de los nueve días de luto y apareció la atención y el servicio de la cancillería que dicho sea de paso va a cubrir los costos inherente al traslado y en algunos casos lo que pagaron algunos familiares para los primeros que llegaron por avión los va a cubrir la cancillería así que no es que estoy reconociendo a nada en particular sino celebrando la buena atención del viceministerio de yacel román que hace que uno diga que las cosas están que hay donde acudir y eso es sumamente importante y en nuestro pueblo que no deja de salir de una dios mío hace que uno se sienta triste de ver las cosas que acontecen aprovecho la ocasión para darle el pésame a a nuestro obispo víctor masalle el pasado fin de semana murió un sobrino en un accidente de tres fallecidos ahí en la autopista 6 de noviembre próximo y